Este video que están viendo de este niño llorando, está llorando porque tiene hambre, porque aquí en Granma, Bartolomé, Mazó, no hay pan para los niños, los están matando de hambre, esto no sirve para nada, llorando de hambre porque no tengo nada que darle, no tengo nada, no hay pan y aquí no venden refresco, no venden nada, no hay un dulce. El pan lo están vendiendo caro por fuera por las mipimes esas que inventaron en las panaderías, no hay harina y cuando hay es mala y los panes vienen con gorgojo. Hambre, el niño es lo único que tiene, café es lo único que hay para darle a los niños aquí en Bartolomé, Mazó. ¡Suscríbete al canal!